Así que, a todos los señores, sexto. Arranquen a cancha de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Salí desde el fondo. Aparixi Abregón, González, Estijarillo. Proyecto a bien el cuadro de Cacao. Se viene la primera directa. ¡Larco! Carranza y un disparo brutal. Por la amateur league, este es el torneo abierto, pero por la amateur league, ya te lo dije, de los jugadores que tiene, Salinas, lo que tiene también con Zavala. Carranza, permítame, él está, está la primera Carranza que no le pega de primera. Salva el jugador en triago. En cualquier momento. Incursiona en campo, contrario. Este es la torre, estoy hablando de Riva de Neira, lo buscan a Toret. Cerca, que esté en su casa, viene Carranza, pégale, Carranza, Carranza. A Vega. Qué buen portero. Aguarde en familia de Cacao. El centro que va a la olla, cuidado el cabezazo. Carranza, no pasa absolutamente nada. Meza, bomba, no pasa nada. La pelota que le termina dando oportunidad en el palo. Increíble. ¡Madre Neira lo que te acaba de perder! ¡Para qué te traje! El Manaba Express, Banco General Rumiñahui. Clínica del Deportista. Clínica del Deportista. Chac Sublimación. Silvandé. Increíble. Se viene el cacao, el centro que arranca. ¡Gol! ¡Gol! De Cacao, llega Carranza para marcar la primera. El hombre gol, el hombre referente que tiene hasta que el cuadro... Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias por estar siempre en su tonía. Chévere. Fuerte abrazo para él. Se viene el cuadro de Cacao. ¡Atención directo al arco! ¡A Veiga! ¡Salva Veiga! ¡Espectacular! El disparo era de Ceballos. Los mejores ahorros, los mejores créditos solamente en Banco General Rumiñahui. VGR Visa, la tarjeta de crédito más completa. Así es. Con más... Y bueno, pues con las mejores tasas del mercado. Y hay que decirlo, tiene 18.000 establecimientos a nivel nacional e internacional. Está aceptada en 18.000 establecimientos. Ceballos juega con Riva de Neira. Maestro, juega con Riva de Neira. Lo hace perfecto y en la lectura, Riva de Neira, bicicleta, Riva, 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 Riva de Neira. Buena la jugada, no la entendió Carranza. ¡Origuito, origuito, origuito, origuito! El centro que va por parte de ese y en el cabezazo. ¡Por poquito! ¡Torres, Torres, Torres, Torres! ¡Casi cabezazo! Este es Ronnie. Buena jugada, atención. Llega el empate, llega el empate. ¡Penal! Penal clarísimo. Penal clarísimo. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada la de Xeyet! ¡Qué gran jugada la de Xeyet! ¡Qué jugada de Kragas! ¡Qué jugada la de Xeyet! La de Ronnie, fenomenal. Oiga, me parece que se queda corto, ¿ah? Me parece que se queda corto la gente del cuadro, o mejor dicho, el árbitro, ¿ah? Yo creo que hubiera sido para Roja, para Mayorga. La jugada es rapidísima y lo tiró bajo con todo. ¡Cuidado! ¡Toma Carreras al fondo de los piolines! ¡Genialidad! ¡Golazo! ¡Genialidad, genialidad, genialidad, genialidad! ¡Gol! ¿Cómo tanto la gente que acaba? ¡Cuidado! ¡Permítame ese bien! Ahora es Franco, cuidado, atención. Y la marca está al varado. Se viene ángulo, a directo, al arco, en el pote. ¡Está el gol, está el gol, está el gol! ¡Al side! ¡Lucas! No puedo creerlo. ¡Lucas! No puedo creerlo. 207, señor Mosquera. Mía Nova, Perfumería. Mía Nova, Perfumería. Mía Nova, Perfumería. Permítame luego de esta, porque se viene el campeón. Este es Cacao. Riva de Nera. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ha ganado el cuadro de cacao